¿Alguna vez te has quedado sin energía en el peor momento posible? Pues hoy te vamos a enseñar cómo puedes evitar esto. Y es que al vivir y viajar en autocaravana la autonomía es clave. Por eso sí te vamos a contar cómo llevamos algo de energía extra en nuestra autocaravana con esto de aquí. Así que sí, esta es la nueva estación de energía portátil que llevamos en nuestra autocaravana. Bueno, nueva, llevamos seis meses utilizándola. Es la R600 de All Powers. Y ya nos ha sacado de algún que otro apuro durante nuestro viaje. Empecemos por la capacidad, porque es muy importante entender lo que realmente necesitamos. Tiene una capacidad de 299 vatios hora, con lo cual es un plus para todos aquellos que vivimos y viajamos en autocaravana o camper porque nuestra energía es limitada. Cierto es que nosotros llevamos una instalación de litio muy completa en nuestra autocaravana, pero en aquellos días nublados en los que no queremos tirar de nuestra energía principal o incluso literalmente en aquellos días en los que tenemos todos los enchufes de la autocaravana ocupados, por ejemplo en nuestro caso, con el equipo de grabación que usamos para grabar nuestros vídeos, pues realmente se hace bastante útil contar con esta estación de energía para cargar el resto de nuestros dispositivos que llevamos en la autocaravana. Y créeme cuando te digo que es muy habitual que tengamos todos los enchufes ocupados. Y esto siempre pasa en el momento más inoportuno. Este modelo de All Power para nosotros es más que suficiente para alimentar dispositivos de este tipo. Pero si hablamos de potencia, cuenta con 600 vatios nominales y 1200 de pico. ¿Y eso qué demonios significa? Significa que puedes alimentar aparatos de hasta 600 vatios de consumo y que puedes soportar picos de 1200 vatios durante un corto espacio de tiempo. Es decir, durante el arranque del aparato, si tiene un pico de 1200 vatios, esto va a ser capaz de soportarlo. La verdad es que eso es más que suficiente para la gran mayoría de aparatos y sobre todo teniendo en cuenta el tamaño y el precio de esta estación. Lo siguiente, el método de carga, indispensable para mantenernos en movimiento. Esta estación de energía se recarga en una hora, hora y media, poco más o menos, que es algo que la verdad es que resulta ideal cuando estás en plena ruta y no cuentas con mucho tiempo para ir haciendo paradas. Además, puedes cargarla de distintas maneras. La puedes conectar a la red eléctrica como tradicionalmente haría todo el mundo. También la puedes utilizar con paneles solares, pero también la puedes cargar con la toma de mechero a 12 voltios de tu coche. Esta flexibilidad a nosotros particularmente nos viene muy bien porque siempre estamos de ruta y nunca sabemos si podemos utilizar el mismo método de carga. Es decir, no siempre tenemos sol o no siempre tenemos acceso a una toma de 12 voltios o no siempre tenemos acceso a cargarla eléctricamente. Así que tener tres opciones de carga viene muy bien. Y hablando de paneles solares, pues te estarás preguntando qué capacidad de carga tiene a través del puerto de carga de los paneles solares. Pues hasta 200 vatios puedes llegar a cargar con tus paneles solares y eso te viene muy bien si viajas por zonas muy soleadas. Pero si no tienes acceso al sol o estás viajando en invierno o por sitio que en realidad siempre está nublado, pues también puedes conectarlo a la corriente eléctrica como te he dicho antes. Y eso va a cargar totalmente la batería de 0 a 100% en aproximadamente una hora, hora y media. Porque tiene una capacidad de carga de unos 300 vatios hora a través de esa toma eléctrica. Y esto es en el modo estándar, porque también tiene un modo de carga rápida. Pero de esto te hablaremos más adelante en la sección de la aplicación móvil. Como dato curioso, que sepas que puedes utilizar de manera simultánea el cargador solar, es decir, un panel solar, y al mismo tiempo conectarlo a la corriente eléctrica hasta sumar unos 400 vatios. Esto viene bien para aquellos que tienen muchísima prisa o que necesitan cargar una gran cantidad de energía rápido antes de marcharse. Otra curiosidad y una pregunta súper común es si puedes utilizar la estación de energía portátil mientras se está cargando. Pues sí, la puedes utilizar de manera simultánea mientras se está cargando. Es decir, que puedes utilizarla con tus paneles solares para convertir la energía solar en electricidad para cargar tus dispositivos. Otro punto a destacar es su diseño compacto, algo que la hace perfecta para la vida en espacios pequeños. Y en este caso perfecta para vivir y viajar en autocaraván. Además, esta estación trae bastantes puertos para cargar todos nuestros dispositivos. Así que muchas veces solemos aprovechar para cargar varios dispositivos a la vez, como por ejemplo nuestros móviles, los portátiles, algún dispositivo de entretenimiento o incluso la gofrera, podemos también cargar a través de esta estación de energía. La R600 tiene ocho puertos de carga. Tiene dos puertos USB-C, dos puertos USB-A, dos tomas a 220 tipo Shuko, la tradicional de casa, una a 12 voltios y la almohadilla de carga inalámbrica del móvil. Destacar que los puertos USB-C son de carga rápida y que tienen 100 vatios de potencia con lo cual podrás cargar tu portátil sin ningún tipo de problema. Y que realmente este es uno de los puertos que más utilizamos nosotros precisamente para nuestros portátiles. Y como dato curioso, que sepas que la iluminación entera de este vídeo la está alimentando esta estación. El modo UPS, este simbolito que ven aquí, quizás sea una de las cosas más difíciles de explicar, pero lo voy a intentar hacer lo más gráfico posible con esto de aquí, que es una batidora manual. O sea, una batidora eléctrica, mejor dicho. El modo UPS es para proteger nuestros dispositivos de caídas de tensión, es decir, tú conectas un aparato a la toma 220 con el inversor de la propia batería encendido, mientras lo tienes conectado a la corriente eléctrica y cuando haya una caída de tensión, en casa por supuesto, porque en autocaravana es difícil que tengas una caída de tensión solo porque te quedes sin batería, pues simplemente va a saltar la alimentación de este aparato para que no se interrumpa el suministro eléctrico. Y cuando está el modo UPS encendido, realmente no vamos a consumir la electricidad de la batería, sino que directamente vamos a consumir la electricidad de la propia corriente eléctrica, no de nuestra batería. Es decir, que la corriente pasa a través de nuestra batería directamente al dispositivo electrónico y cuando se va la electricidad, en vez de cortarse la electricidad, ahí empieza a funcionar nuestra batería. Vamos a intentarlo, voy a encender esto y Naira va a apagar el inversor simulando un corte de corriente. Así que vamos allá. Como ven, ya se ha apagado el modo UPS y nunca se cortó el suministro eléctrico de nuestro aparato eléctrico. Así que funciona de escándalo en modo UPS también en esta batería. Otro punto, el control Bluetooth. Para aquellos a los que les encanta mantener todo monitorizado como a Daniel, o el Power cuenta con una aplicación con la que puedes monitorizar todos los aspectos básicos de este dispositivo. Su uso es bastante sencillo, solo tienes que mantener pulsado durante 3 segundos el botón que activa la alimentación de los puertos USB. Con esto ya estará activado el Bluetooth y solo tienes que seguir los siguientes pasos que te va a ir indicando la aplicación. Ok, veamos cómo funciona esto. Hemos dicho que tenemos que darle a este botón durante 3 segundos. Ahí se encendió lo del tema del Bluetooth. Bluetooth, buscamos nuevo dispositivo Bluetooth, le damos siguiente paso, aquí ya nos aparece la R600 V2 porque esta es la versión nueva, le hacemos clic y ya lo tenemos. ¿Qué información nos arroja esta aplicación? Pues nos dice la cantidad de carga que aún le queda, la capacidad que tiene, vamos. Además te pone algo que para mí es muy útil y es el tiempo que te queda utilizando esta batería en función de lo que estás consumiendo actualmente. Es decir, consumiendo entre 29 y 30 vatios, todavía nos quedarían 5 horas y 29 minutos de uso continuado de esta batería a ese ritmo. ¿Qué podemos controlar a través de ella? Pues podríamos controlar cada uno de los puertos por separado, que no los voy a tocar porque si los toco ahora mismo se me van a apagar las luces y no van a ver nada, pero este en concreto sí lo puedo tocar y este es el de la linterna. Simplemente pulsando esto vas a escuchar un beep y se va a activar los puertos que tú actives o desactives o la iluminación. Y otra cosa que puedes controlar es en los tres puntitos de la parte superior derecha la configuración principal de esta estación. Por ejemplo, le podrías cambiar el nombre si tú quieres a lo que tú quieras, a la estación de Borrón y Ruta Nueva, por ejemplo. Aquí puedes utilizar el modo de funcionamiento, el Mute Mode, Standard o Fast Mode. El Mute Mode o el Mute Mode dicho en español, esto es para que no escuches el ventilador durante su funcionamiento mientras está cargando, porque a veces puede resultar un poco molesto si lo tienes, por ejemplo, en tu habitación cuando vayas a dormir. ¿Eso en qué va a afectar? Pues que va a cargar mucho más despacio, pero no te va a molestar el ventilador. El Standard Mode sí que se va a escuchar el ventilador y se va a cargar de manera normal, estable y del modo que es mejor para la batería. Y luego tienes el modo de carga rápido, que creo que llega a unos 400W si no me equivoco y te va a permitir cargarla pues mucho más rápido, pero ahí sí que sometes a la batería a un estrés que quizá no sea tan necesario. Luego lo puedes poner en modo Eco y es para que se apague automáticamente según el tiempo que tú selecciones. Tienes una hora, dos horas, cuatro horas y seis horas para setearlo para que se apague automáticamente. Más que suficiente para una estación de este tipo y de este precio. Pero vamos a lo importante, dinerito, dinerito, dinerito. ¿Cuánto cuesta esta estación eléctrica portátil? Pues la verdad es que tiene un precio justo, porque ahora mismo con el descuento y toda la historia la tienen en la página web anunciada por 234,99€. Un precio que ya de por sí no está nada mal. Pero es que encima, si introduces nuestro código de descuento que es BRN, es decir, borrón y ruta nueva, BRN en mayúscula, al final de tu pedido te va a poner un campo donde rellenar un código promocional y vas a tener un 10% de descuento adicional, con lo cual se te queda por 211,49€. Algo que es ridículo teniendo en cuenta todas las cualidades que tiene esta estación de energía portátil. Eso al menos es mi opinión. No sé qué opinas tú, así que déjamelo en los comentarios para saber qué es lo que opinas acerca del precio de esta estación de energía portátil, teniendo en cuenta todo lo que te hemos contado hasta ahora de ella y todas las cualidades que tiene. Hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy, así que déjanos un fuerte like, suscríbete al canal, déjanos en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.